CREANDO UN ATAQUE DE ÁREA CON PARTICLE SYSTEM Y CHADER-CG ¿Qué tal JetGuys? En esta oportunidad crearemos un efecto de ataque de área y para ello utilizaremos PARTICLE SYSTEM Y CUSTOM CHADER escritos en CG. Antes de continuar, debemos tomar en consideración que utilizaremos Build-in Render Pipeline para que nuestros custom shaders puedan funcionar. Nuestro efecto tendrá 5 layers, los cuales son Light, que corresponde a la luz que emitirá la bola de fuego, Ball, que corresponde a la bola de fuego, Layer 1, que corresponde al primer layer de condensación, Layer 2, que sería nuestro segundo layer de condensación, Y finalmente, Ring, que corresponde a nuestro tercer layer de condensación, pero que funciona a modo de anillo alrededor del área de ataque. Para ello, he creado una carpeta en mi proyecto llamada AREA ATTACK. En ella podemos encontrar dos objetos que utilizaremos para la bola y el anillo de fuego, y además podemos encontrar las texturas que utilizaremos para el efecto que estamos creando. Si arrastramos los dos objetos a la escena, nos daremos cuenta que ambas tienen un diámetro de 2 metros cuadrados. Este es el área de ataque que utilizaremos. Recordemos que Unity utiliza Unity Units como sistema de medidas, y estas equivalen a 1 metro cuadrado para proyectos 3D o a 100x100 píxeles para proyectos en 2D. En este caso, como este proyecto es 3D, cada bloque de la grilla mide 1 metro cuadrado. Para generar nuestro efecto, iremos a nuestro proyecto y crearemos 5 materiales. Los llamaremos FireballBall, FireballLayer1, FireballLayer2, FireballLight, y FireballRing. Además, crearemos un shader Unlit al cual llamaremos JetBase. Lo primero que haremos será abrir nuestro shader JetBase Y cambiaremos su locación Personalmente utilizaré JetTelly Y luego eliminaremos todos los accesos a FOG y LOD Ya que no los utilizaremos Para generar el efecto de fuego en movimiento Vamos a necesitar una textura que nos permita distorsionar las coordenadas v Y además necesitaremos dos variables para los valores de distorsión y velocidad del mismo Para ello, en nuestras propiedades agregaremos DisText La llamaremos DistortionTexture Será de tipo textura 2D Y su color por defecto será blanco Luego agregamos DisValue La llamaremos DistortionValue Será un rango entre 2 y 10 Y su valor por defecto será 3 Finalmente agregamos DisSpeed La llamaremos DistortionSpeed Y será un rango entre 0.4 y 0.4 Su valor por defecto será 0.1 Declaramos nuestras variables de conexión Luego vamos a nuestro fragment shader Y escribimos la siguiente línea de código Para entender un poco lo que hemos hecho En la variable Distortion En la variable Distortion hemos almacenado el valor red de la textura de distorsión Y sus UVs los hemos modificado agregando tiempo y multiplicando por DisSpeed Para controlar el movimiento de las coordenadas UV Finalmente en la coordenada U de los UVs Hemos sumado la distorsión y dividido por DisValue Para controlar la cantidad de distorsión que tendrán los UVs Guardamos y volvemos a Unity Si asignamos nuestro shader JetBase A nuestro material Fireball Ball Notaremos que las propiedades se han agregado correctamente Como Main Texture Utilizaremos Fireball Ball Texture Y como Distortion Texture Utilizaremos el Fireball Distortion Texture Finalmente asignamos el material a nuestro Fireball Ball Mesh Como podemos ver Las coordenadas a su vez se están deformando Antes de crear los héroes Siguientes layers Veremos algunas cosas técnicas relacionadas con el shader Y Particle System Para ello iremos a nuestra jerarquía Y crearemos un Particle System Lo llamaremos Area Attack VFX Por defecto vienen los módulos Emission, Shape y Renderer activos Esta primera partícula la utilizaremos para generar la base de la iluminación de la bola de fuego Por esa razón, desactivaremos el módulo Shape Y activaremos Size Over Lifetime y Color Over Lifetime Entonces, en el módulo Main Marcaremos el Start Size en 3.8 Start Speed en 0 Ya que no queremos que se mueva Luego iremos a Emission Y dejaremos solo el Burst con un Count en 1 Para que solo aparezca una partícula cada 5 segundos En Color Over Lifetime Agregaremos un degrade a 0 desde el 80% En Size Over Lifetime Aumentaremos la velocidad de crecimiento en un 50% En el caso de Renderer Dejaremos nuestra partícula en modo horizontal Villa Board Utilizaremos el material Fireball Light El cual lo haremos igual A Mobile Particle Additive Y le pasaremos la textura Fireball Light Además, aumentaremos el Max Particle Size a 3 Duplicamos esta partícula Y la emparentamos a nuestro Area Tag VFX A esta copia la llamaremos Fireball Ball Iremos al módulo Renderer Y el Render Mode lo haremos igual a Match El Material lo haremos igual a Fireball Ball Y el Render a Lightman lo haremos igual a World Y finalmente, en el módulo Main Haremos el Star Size igual a 1 Para que mantenga el diámetro de 2 metros Como podemos notar, nuestra bola de fuego no está siendo afectada por el Color Over Lifetime De hecho, si intentamos cambiar el color desde el Start Color, no ocurre nada ¿Por qué el Particle System no está afectando el color de nuestro Match? Esto se debe a que el Particle System cambia el Per Vertex Color O el color del Input del Vértice Sin embargo, en nuestro shader no hemos configurado las opciones para el color del Input del Vértice ¿Te gustaría obtener los archivos de este tutorial o ver la segunda parte de este video de manera inmediata? Apóyanos en Patreon y accede a todo el material exclusivo, ofertas y recompensas que JetTelly tiene para ti